Un supercentenario o super longevo es aquella persona que ha alcanzado la edad de 100 años o más. Una de cada mil personas logra hacerlo. Este es el caso del amigo José Miguel Correa, quien actualmente tiene 111 años. Muchas gracias que Dios lo vea. Don José. Sí. Él ya sacó la mano para saludarle. Cuéntame. Con la mano para saludarle. Es que el boli con tu mano. ¿Cómo va? A ti no hay dos años. ¿Cuántos años tiene usted? Ciento antes. Ciento once. ¿Cuántos hijos? Ocho. Nueve papás. Nueve. Nueve hijos. Vean aquí está don José Miguel Correa. Ciento once años. El mundo es con los presidentes. Los presidentes. A lugar de salvar. Los pobres, pobres. Salvan a los ricos. Eso no es decir así. Le van a mandar más limón, no siquiera. Oye, que no le he dado bien a limón. Védenle una limón a un pobre viejo. Yo soy el tipo más remada, querido. ¿Por qué, hombre? Oye, que no le he dado bien a limón a un pobre viejo. No le he dado bien a un pobre viejo. No le he dado bien a un pobre viejo. No le he dado bien a un pobre viejo. No le he dado bien a un pobre viejo. No le he dado bien a un pobre viejo.